de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas, público presente. Hoy se conmemoran doscientos diez años de nuestro grito de dolores. Dos siglos y qué paradoja. Hay que cuidar la sana distancia y no salir de casa. Dos siglos y diez años y tenemos un nuevo captor, el covid diecinueve. Un virus que se esparce mudo, silencioso, y limita nuestro candor e infunde precisamente lo que Hidalgo combatió. El temor a ser cautivos de un nuevo régimen. El aislamiento social no es una amenaza a nuestra especie, sino a nuestra conciencia. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Cuán débiles somos si volvemos a la etapa de las cavernas para no mirar el rostro siquiera ni la sombra de nuestros congéneres? A la muerte se le mira de frente como a los toros, se aprieta uno los pantalones y se le parte de frente como un águila de ojos verdes a la pútrida serpiente. La vida frente a la muerte, la libertad frente al empoderamiento sórdido de un neoliberalismo que aprisiona a nuestra especie, le cubre su boca, le aparta, le aparta con enajenada amenaza, le abandona y desemplea, le hace vivir de migajas y le sopla al oído. No salgas de casa y renuncia, la muerte ya sea fuera expectante de tu descuido. Compañeros y compañeras, Hidalgo no creyó en descuidos, no quedó impávido ante la traición, no sopló al oído de nadie el pánico a la muerte, sino estalló sus tímpanos con el clamor de la libertad, ensordeció al poblado de Dolores para despertar al indio manso y generoso, nunca a los de mala raza que son los que no querían saber. El grito de Dolores, nuestro grito, el único, el insigne y genuino grito mexicano, que no es eterno como el eco de un hurra, que no es breve y fúnebre como un patria o muerte, venceremos, que no es tan lamentable como, oh capitán, mi capitán, nuestro grito es viril, es fecundo de fe y es glorioso, es un grito de vida y de libertad. Hidalgo nos enseñó a pensar, cuentan que se sentaba a traducir los textos en francés a sus feligreses y mientras rezaba el rosario, también citaba a los iluministas franceses y nos mostraba cómo hablar sin hipocresía, o bien les enseñaba música que consuela y el gusano que hace la seda y la cría de abejas para obtener la miel, también enseñó a hacer hornos, aunque él era fuego en sí mismo. Sus palabras eran hogueras, abrazadoras, elocuentes, vivaces, arrasadoras y humildes, pues la piedad nunca, el consuelo siempre y el humanismo también lo caracterizaron cuando les decía a los generales españoles que les daría una batalla inigualable, pero que al vencerlos los recibiría en su casa, como se reciben a los amigos. Aún hoy la incertidumbre invade nuestra historia, esa historia injustamente confunde nuestro homenaje con uno u otro día, con uno u otro horario. Lo cierto es que para hacer una revolución, para acabar con la desvergonzada infamia de tildar nuestra independencia como una turba de campesinos hambrientos sin organización, habría que acallarlos con la inmortalización de nuestro grito, el mismo que hoy venimos a honrar aquí. Nunca antes en toda la América este continente sordo pudo escuchar los fieles cánticos de libertad, este continente desangrado por la avaricia y la mala fe de los civilizados europeos invasores. Nunca antes y nunca después la culta y rústica Europa supo agradecer que un clérigo, que un cura de raza buena, les gritara y defendiera de una invasión napoleónica. Nunca antes en toda la América gritaría un nativo, un indio de paliacates, que con su cruz y estandarte montó a caballo para salir con una estela de pueblo que lo quería como a su corazón. Su caballería, los indios de a pie, los caporales y sirvientes, sus armas, los palos y las flechas, las ondas y las lanzas, pero también los negros que por sincretismo supieron agradecer su empatía por sus horrores vividos. Salió de Dolores como clérigo en corcel de pueblo y entró a Celaya como general victorioso, aplastante de un convoy de pólvora dirigido a las tropas españolas. Quien ose comentar que Hidalgo fue un agitador y no un revolucionario, debería verle fabricando granadas de mano y lanzas, pero también rezando y aliviando el dolor de sus indios vejados. Nunca toleró se le unieran los que deseaban robar y saciar su sed de venganza. Siempre fue magnánimo y no permitió que la misma soldadesca lo convirtiera en cruel. Don Miguel Hidalgo, un visionario de fe y esperanza, un erudito que ilustraba con sus palabras, las mismas que daban calor y echaban chispas. Fue la empuñadura firme de nuestras lanzas, fue el clamor de un pueblo herido con ansias de libertad. Sin embargo, Hidalgo no tuvo más suerte que la del amor y la traición de su pueblo. Un día se le juntaban miles de indios y al otro le abandonaban olvidando que le entregó sus tierras. La suerte estaba echada y la traición estaba tatuada como la cruda e injusta historia de nuestra nación. Hidalgo fue definitivamente un hombre de época y fuera de época. Fue un dialéctico y un genuino idealista, capaz de quebrar ideologías, clérigo y liberal, iluminista sí, traidor nunca. Mexicano sí, realista nunca. Humanista sí, asesino nunca. Ante él, lo anhelado, el paso a la ciudad de México estaba abierto. Casi podía rozar con sus dedos la empuñadura de la libertad. A su paso, una patria expectante de libertad, pero su verbo era la lanza de la victoria y su pólvora era el elevado costo de la muerte y el rencor. El estallamiento popular era excesivamente convulso y el indio sometido por la historia cobraría venganza. La sed de tierras y libertades tenían un preciado costo. Nunca antes en la historia de América, la sorpresa fue, la sorpresa o delación fue también capitalizada y nunca antes la piedad y la humildad dieron tanto sacrificio. Solo un independentista fiel comprendería que no debe confundirse un ideal con la venganza. La independencia hace a los hombres firmes, como las raíces de los aguagüetes. El éxito no estaba en la masacre, el éxito estaba en detener el impulso para ver el paso de la historia como longevos y genuinos testigos. Hidalgo no fue un incomprendido. Hidalgo nos enseñó a pensar. Hidalgo es el padre intelectual de todos los mexicanos y de él nace el ejemplo de la perseverancia y la humildad mexicana. Trataron de despojarlo de su vestuario sacerdotal, retirando sus ropas, una por una, como si con eso retiraran sus ideas. Lo sacaron detrás de una tapia para petrificar el cobarde escarmiento. Le dispararon sin piedad a la cabeza, pero las balas no entienden dónde se albergan las ideas justas y libres. Su estómago abierto, su mano en el corazón, sus ojos abiertos terminaron inmortalizando su grito de dolores. Nunca más esta tierra cargada de volcanes y flores dejaría de ser la tierra de nuestros amores. Para aquellos ineptos que pretendieron encerrar su cabeza entre jaulas de la algóndiga de las granaditas, les comento. Se pueden encerrar los cuerpos desmembrados, se pueden matar a un hombre, pero no se puede acallar la justa rebeldía de los pueblos. No nos van a retirar nunca las ideas hidalguenses y morelenses esparcidas por estos dos siglos, ancladas en nuestras amígdalas y sembradas en el corazón de todos los mexicanos. No alcanzarán las jaulas y los balaustres para encerrar un grito albergando en el inmortal pecho de todos los mexicanos. Si un día como hoy alguien te preguntara por quién doblan las campanas de dolores, dile sin temor a dudas, no por Hemingway, no por Robert ni María, es por ti, México lindo y querido, es por la cuarta transformación. Es cuanto.